Podría callar, podría mentir Pero en mi mente viven todos tus recuerdos No sé qué pasa, he tratado de olvidar He tratado de ignorar y no he logrado nada No sé qué pasa, corazón, ayúdame a entenderlo Ayúdame a frenar este dolor y todo lo que siento No sé qué pasa, corazón, no sé qué pasa Ayúdame a aceptar que ya no estás No quiero vivir más en soledad No quiero vivir más en soledad ¿Qué me sirve engañar si todo el mundo sabe? Que fuiste mi mayor felicidad Fuiste mi vida y muchas cosas más No sé qué pasa, corazón, ayúdame a entenderlo Ayúdame a frenar este dolor y todo lo que siento No sé qué pasa, corazón, no sé qué pasa No sé qué pasa, ayúdame a aceptar que ya no estás No quiero vivir más en soledad Calló la primavera Llegó el invierno y no estás aquí Dejaste solo cenizas Y yo tanto que sufrí por ti Calló la primavera Llegó el invierno y no estás aquí Mi alma llora una pena Desde el día en que te vi Partir Díaz K La primavera La primavera Mi alma llora La primavera La primavera La primavera Gracias.